La humanidad limitada y otras cosas, las mismas. Entonces, Buda en realidad no es una persona, han sido muchas personas, no solo de la tradición asiática. Está Cristo, está San Francisco, están iluminados, se han terminado con enseñanzas fehacientes, se han dejado huella y han transformado la vida y siguen transformando la vida en millones. Entonces, en sánscrito, la palabra Buda significa el ser iluminado, el que ha despertado. Y en tibetano, no es Buda, es Sanje. Sanje significa el despierto. Entonces, cuando nosotros decimos los iluminados o obtener la iluminación, es eso. Los métodos de todos, y hablo de los métodos porque son prácticas que llevan una metodología probada por miles de venenos con los mismos resultados que disuelven los tres venenos primariales del ser humano. La ignorancia, el odio y el apego. La ignorancia no es ignorancia de información. La ignorancia es ser ignorante a qué eres realmente. A identificarte con tu ego, eso es ignorancia, en vez de identificarte con lo que realmente eres, que es un ser sagrado, perfecto, eso es ignorancia. Obvio, de la ignorancia, los dos ramales principales es el apego o el rechazo. Me dan algo que no me gusta o me incomoda, lo rechazo. Me dan algo que me da placer y lo poseo y lo apego y no lo quiero dejar ir en mi vida. ¿Por qué? Porque temo, temo perder ese placer que me otorga, eso que a lo que estoy apegando. Entonces vivimos en el sufrimiento del rechazo y el apego porque sabemos que todo se acaba. O sea, a pesar de que te apegues a las cosas que crees que te van a hacer feliz, también se acaban. Y una vez que se acaban sufres. Y además de todo, en esta dimensión sabemos que el sufrimiento se cruza en nuestro camino. Nuestra relación con el sufrimiento es lo que hace que cambie tu perspectiva para manejarlo de una manera que te afecta o que no te afecta. El sufrimiento sí. ¿Te afectó en alguna forma? 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 Sí. ¿Por qué ese espacio sagrado es inmutable? Es eterno. Ahí ni la muerte. Lo divino. Entonces, obviamente, la expresión más profunda de la ignorancia, o sea, desde identificarte con tu ego, es identificarte con tu cuerpo físico. Esa es la primera. No identificarte, apegarte, aferrarte a ello. La siguiente. Las enseñanzas de un despierto o un iluminado purifican los tres niveles de ignorancia, odio y apega, no solo a nivel físico, sino a tres niveles para que tú puedas reconocer realmente tu esencia sagrada. La siguiente. A nivel del cuerpo, o sea, la forma, esta forma física que camina, que tiene experiencias en la vida cotidiana. A nivel interno, es a nivel de la energía emocional, te cambia y te purifica emocionalmente. Y a nivel secreto, y lo pongo como secreto, lo ponemos como secreto no porque sea secreto, es sutil. ¿Por qué? Porque a nivel del pensamiento es muy difícil detectar los tres venenos en nuestro pensamiento. Pues, aun así, los métodos purifican los venenos a los tres niveles. La siguiente. Y el fruto de la práctica lo que hace es manifestarse casi de inmediato. En esta vida y en las siguientes. O sea, si uno no cree en la reencarnación, no hay ningún problema. En esta vida tú tienes el poder, la responsabilidad y el trabajo de transformarla. Primero que nada, transformando tú. La siguiente. En las prácticas meditativas de este camino, tenemos una secuencia, como les decía, de la tormenta mental al espejo de agua, purificamos. Purificamos muchas cosas. Muchas cosas de las cuales nos hacemos más conscientes. Tampoco estamos flagelándonos con decir que, bárbara, es que ¿cómo me enojé hoy? No. No. Yo prometo ser más consciente. Prometo estar muy alerta la próxima vez que esto surge en mí. O sea, no me... Tengo mucha compasión hacia lo que nace en mí, porque nace de manera natural. Una vez que nace, yo actúo dañando a otro con mi vida, a pesar de ser practicante, a pesar de que yo estoy consciente que vino a la ira y ya estoy hablando, ya estoy dañando. Y me doy cuenta, ya que dije algo negativo, digo, bueno, ok. Ante mi altar, hago esta confesión ante mi altar, transgredí, no me fijé, no estuve consciente, dañé. Entonces, hago unas meditaciones para purificar eso y afirmo. Yo voy a ser profundamente consciente de cuando surta esta emoción. Para no dañar, para que mi habla y mi cuerpo en acciones no dañen nada. Ese es el primer paso, ser más consciente. Entonces, purifica. Luego que llega a un nivel de calma tu mente, ¿qué pasa? Ahí es el momento en donde tú tienes ese espacio abierto y puedes reconocer el estado y conexión sagrada que tienes tú dentro de ti. Ahí familiarizarte con ese estado, porque pueden ser unos segundos que tú ves esa plenitud, ese espacio abierto. Familiarizarte con él y empezar a perfeccionar ese estado es vivir en ese estado. Y nuestros maestros, de hecho, viven en ese estado. Purifica entonces tu espacio interno de ignorancia, odio, apego, envidia, miedo, enojo y todo lo que le quieran agregar, ya que lo purifica, reconoce que al apaciguar la mente comienza una cierta quietud y un silencio dentro de ti, que te da más claridad. Con la práctica meditativa constante, porque esto es de disciplina constante, la mente lo que hace es que calma, surge en ti una apertura, una devoción, una confianza en tu refugio interno y lo que hace es que eso te permite reconocer tu estado natural. Te familiarizan con ese estado que se abre como si tú fueras un cielo azul. Ustedes han visto un vasto cielo azul, así, un vasto cielo azul, sin nubes, con nubes, con pájaros, con lo que quieran. Ustedes encargan esa apertura y todo lo que cruza el espacio, que son los pensamientos, las emociones, ya no afectan al espacio. El espacio, como ven, puede albergar nubes de tormentas, nubes blancas, puede no tener nada, puede no tener nada, y el espacio sigue siendo inmutable y eterno. Del espacio, entonces, surgen los cuatro inconmensurables, las cuatro cualidades iluminadas inconmensurables son el amor inconmensurable, la compasión, la alegría y la continuidad. ¿Para beneficio de quién? Tuyo y de todos los seres que te rodean. En nuestra terminología, es muy importante, porque todos los métodos muy despiertos se basan y se enraizan. No hay otra cosa más que la compasión. La compasión en castellano, de la manera que nosotros lo usamos en el español, no es lástima. Nosotros a veces decimos, ay, le tengo compasión. No. La compasión inconmensurable tiene su raíz en el amor. La lástima lo tiene en el miedo. Es una gran diferencia. La siguiente. Todos, entonces, los caminos espirituales que inspiren al ser humano a ser mejor son invaluables. Son joyas, dice el Dalai Lama, son joyas puras que deben cultivarse y asesorarse hasta la muerte y más allá. Todos los caminos genuinos concilian opiniones diversas, no confrontan las opiniones diversas, respetan a otras filosofías, no imponen su perspectiva a otras visiones espirituales, cultivan mucho la solidaridad, la compasión y amor universales, reconocen la diversidad de perspectivas culturales y mentales del ser humano y su búsqueda para trascender. En el camino del bond, tu guía o representante del desierto, el que te da las enseñanzas, es tu maestro. Y tu maestro es representante del Buda. Tu compromiso como practicante es respetar y pedir con fidelidad su guía y practicar lo que te ha enseñado. ¿Dónde está en práctica? A ver si te funciona. El Buda, los despiertos te dicen, pon en práctica, siéntate y hazlo. Si no te funciona, déjela. Pero si te funciona, atesóralo y hazlo. Tú tienes la responsabilidad de avanzar. Nadie más que tú tiene la responsabilidad de avanzar. Eso es maravilloso. O sea, que si tú te quieres hacer, te puedes hacer con ti. En tu casita y puedes aparentar que eres un gran practicante, y ahora otra vez el ego de un practicante, porque también hay. O puedes tener tú la responsabilidad genuina detrás de tu nivel y practicar y avanzar. Y tú vas a ver las señales de manera cotidiana. Conoces las consecuencias además de tus actos de pensamiento, de habla y de la mente y del cuerpo. ¿Por qué? Porque conoces la ley del karma y de alguna forma todos los caminos espirituales la conocen. Saben perfectamente que las acciones negativas solo traen repercusiones negativas. Esa es la ley del karma, no hay otra cosa. No es algo esotérico ni discernido, ni más complejo que eso. Ni siquiera en tu compresión, en esta tradición, tienes un interlocutor entre lo externo y tú. Si tú, estando en la dualidad de tu ignorancia, invocas a los iluminados, tú lo haces frente a tu altar. Tienes una transgresión, has herido, has dañado, has insultado, etc. Lo que quieras. Tú llegas a tu altar, tú te conectas en una meditación con tu refugio interno en lo iluminado y confiesas tu maldición. Aquí no hay una confesión con el tercero. La siguiente. Los métodos del bond llevan a fortalecer esa conexión en ti y ese es el gran purificador. No hay otro. Ese, esa conexión con lo sagrado, purifica a niveles que ni siquiera la mente se da con la vida. Tu corazón entonces se nutre de devoción, de confianza, de fe, de confianza y conexión en la esencia real que eres. Tu interconexión entonces se abre a todos los seres con los que convives y más allá y entonces empiezas a emanar las cuatro inconmensurables. Los caminos de luz son solo los caminos que te llevan a ser más consciente. Y consciente no quiere decir atento. No, es una conciencia que va más allá de lo que lejos. Nuestros maestros del Yurungun, estos son los dos maestros principales, son fieles a la enseñanza iluminada que tiene un origen de más de 10.000 años. Y con su guía lo que hacemos es practicar los métodos del iluminado con los textos y las enseñanzas que además ellos fielmente nos enseñan aquí en Tíbet o en cualquier lugar para encontrar y identificarnos con nuestra verdadera naturaleza. La felicidad entonces, en resumen, la tenemos enfrente, pero la dejamos pasar sin apreciar además las bendiciones diarias que ella tiene. Te quejas de lo que no tienes y no agradeces cada vez que cierras los ojos frente a tu mujer lo que usted tiene, las bendiciones que tiene tu familia, que tienes tú. Ese ejercicio es un ejercicio que hay que hacer, porque el que no agradece no se merece nada más. Acuérdense de agradecer las bendiciones que tienen ustedes de mi vida diaria. Y ten en cuenta que los acontecimientos externos se pueden recrudecer en cualquier momento. No los vas a poder cambiar tan fácilmente. El externo casi nunca lo vas a poder cambiar tan fácilmente. Pero la manera en que te afecta, sí la puedes cambiar de manera muy rápida. Y también recuerda que cuando tú ya has reconocido tu ser perfecto, tu verdadera naturaleza, ese refugio absoluto, ni la muerte, ni la guerra, ni nada. La decisión es nuestra y realmente es una decisión consciente. Es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la experiencia de la vida entregada en tanto tiempo. Quisiéramos llevarnos años y años para escucharnos a todos ustedes, reflexionar y obviamente enriquecernos en este poquitito tiempo. Que sin duda alguna quisiéramos continuar con todo ello. Bueno, de modo, están marcados los tiempos como tal. Dos intervenciones del público, por favor. Si alguien desea hacer alguna pregunta, algún comentario, para continuar. Por favor. Hay algo referente al ego, que el ego de alguna manera también cuadratura en nuestras relaciones. Y nos ayuda a, digamos, asimilar la información, por así decirlo. De cómo lo manejan eso. Porque, por ejemplo, para identificarme, está mi ego, está mi cuerpo y está la relación. Mi relación con los objetos, ¿no? Y entropia. Y su propia. ¿Cómo manejan estas propias relaciones? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Todos funcionamos como un ego. Si no, no podríamos funcionar en esta relación. Todos tenemos un nombre propio que nos separa de los demás. Un cuerpo que nos separa de los demás. Una actividad que nos separa de los demás. Tenemos seres queridos que conforman una identidad en sí mismos. Somos hijos, madres. Es muy sencillo. Si yo te digo, ¿quién es? ¿Quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo? No, pues, ella tiene miedo. ¿Ok? ¿Ella quién es? Ella. Y tú empiezas a describirla. Bueno, ella es hija de, como nunca estás. Es mamá, pero también es hermana de mi amiga. Ah, que es mamá. Y es la doctora, no sé qué, que trabaja. Fíjate, todas las etiquetas que tú tienes que ponerle a ella que tiene miedo. Es madre. O sea, en resumen, ¿qué es ella? O es madre, o hija, o es todo, o no es nada. ¿Qué referente, qué referente tú le das a ella? ¿Qué es ella? Ella es su esencia. ¿Por qué? Que en el momento en que tú dices, este es mi cuerpo, el que posee el cuerpo, ¿quién es? Este es mi alma, mi mente. Y detrás de lo mío, ¿quién posee? Es eso aquello que posee toda esa alcachofa de cosas. Ese es tu verdadera naturaleza, tu conciencia despierta y iluminada. Es eso lo que posee. Todos la alcachofa, ¿para qué? Para poder funcionar en esta dimensión. Ahora sí. Aquí no hay de otra. Así hay que funcionar en esta dimensión. La cuestión es, ¿qué tanto te hace? ¿Cuántas veces?